... Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Como cada día, les vamos a contar de inmediato la actualidad de esta jornada. Comenzamos. La alcaldesa destaca la celebración del Bicentenario y el desarrollo del PGO como claves para el despegue de Cádiz el próximo año. Uca y Empresa fijan el nuevo marco de relaciones para mejorar las capacidades formativas de los estudiantes. Y presentado el segundo ciclo Cádiz de Navidad, que espera repetir el éxito del pasado año. Es hora de hacer balance, acaba un año, un año complicado. La alcaldesa de Cádiz ha repasado la gestión realizada este 2011 y ha recordado las claves del próximo año apuntando la trayectoria que seguirá el 12. En cuanto al Bicentenario, asegura que la ciudad está preparada porque se han hecho los deberes. La alcaldesa de Cádiz se ha mostrado ilusionada por lo que el próximo año significará para la ciudad y pide a los gaditanos que se sientan orgullosos. Tras el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación, ha recordado las claves del 2011 y ha apuntado la trayectoria que seguirá 2012, que estará marcado por la conmemoración del Bicentenario, ahora con apoyo destacado y expreso del nuevo Gobierno de la Nación, y por el desarrollo del PEGOU, aprobado recientemente y con actuaciones inmediatas de calado, como la reurbanización y apertura de la nueva avenida en la zona de la antigua Comandancia de la Guardia Civil, la transformación del recinto exterior de la Zona Franca o la Plaza de Sevilla. No se pueden ustedes imaginar el otro día en el Congreso de los Diputados, cuando Rajoy hizo alusión al Bicentenario, no tenía lugar donde mandar, todo el mundo me quería mandar señales de aliento y todo el mundo quiere estar aquí. Yo estoy, ya saben ustedes, como una moto, porque tengo tantas cosas que hacer que yo creo que yo desde luego ya, sin saber a quién iba a llamar, yo ya he ido poniendo mis contactos bien asegurados en unos y en otros, por si acaso alguno falla, pues que todos sepan que les va a caer una buena en cuanto sean nombrados ministros del Gobierno o ministras del Gobierno o secretarios de Estado. Da igual. Va a ser un año muy movido, porque además de la conmemoración, no podemos parar en la consecución de otros grandes proyectos, como toda la actuación alrededor de la Guardia Civil, como les decía, como el recinto exterior de la Zona Franca, como la Plaza de Sevilla, que por desgracia no se ha empezado. Teófila Martínez asegura que para el Bicentenario la ciudad ya está preparada porque ha hecho los deberes para asegurar los contenidos. La alcaldesa anuncia grandes sorpresas en cuanto al alcance de los actos internacionales comprometidos a nivel de Estado. Imagínense que hemos pasado de nosotros ir a las ciudades de Iberoamérica con horas 35, como la última vez, a pedir su participación, a que nos pidan a nosotros, incluido en el 12, que la ciudad de Cádiz esté en la ciudad de México, en la ciudad de Veracruz, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Santiago de Chile, en Argentina, en Buenos Aires. O sea, no solamente quieren participar, sino quieren que Cádiz esté allí también. Y yo creo que vamos a tener alguna agradable sorpresa en cuanto a la posición como enclave, una vez más, de Cádiz en esa conmemoración de no solamente el Bicentenario, sino nuestra aspiración, humilde aspiración, es también que sea en clave de celebración, de conmemoración de los Bicentenarios de las Independencias. Yo creo que esa es una de las mayores aportaciones de este Bicentenario de cara a la comunidad iberoamericana. En cuanto a las infraestructuras, la alcaldesa esperará a tener los resultados de la auditoría pedida para hablar del Estado y los plazos de las obras del segundo puente. No les engañen a ustedes porque esto tiene un tiempo. Es como, ahora, si estuviéramos haciendo la vejera algecira, les diría, pues igual sí, porque pone usted a mucha gente a trabajar en los distintos tramos, porque como no hace falta terminar uno para empezar el otro, pues bueno, haces tres turnos, cuatro turnos, multiplica. Pero aquí no, es que aquí hace falta terminar un paso para que se llegara el otro. Y por eso hablaba yo de la auditoría técnica, porque se solapan los oficios y se solapan las actuaciones. Así que yo, hasta que no tenga la auditoría técnica, ya ya les puedo decir que a la fecha que estamos, en diciembre, que esto que está pasando ahora, según parece, tenía que haber estado pasando en octubre, pues cada vez se complica más. Con el repaso a las obras realizadas por el Ayuntamiento, a pesar de la difícil situación económica, la alcaldesa ha destacado la actividad incesante del Gobierno Municipal para empujar el desarrollo de la ciudad, una localidad que se ha mantenido por debajo de la media con 20,6 puntos de diferencia a favor en el porcentaje de parados, según los datos de la EPA, con respecto al resto de la provincia. Desde el Ayuntamiento se espera mucho del nuevo año, un 2012, en el que la alcaldesa de Cádiz compromete esfuerzo titánico para enmendar los desajustes provocados por la crisis. Y la Diputación ha celebrado su tradicional desayuno damideño con la prensa, aprovechando la convocatoria de celebración del último pleno del año. El presidente, José Loaiza, los miembros de su equipo de gobierno y demás diputados de la corporación, han mantenido este encuentro desenfadado con los periodistas que cubren habitualmente la información del ente provincial. Un desayuno que, como siempre, ha discurrido entre cordialidad y felicitaciones. Felices Navidades, buen año 2012 y que se cumplan todos los deseos, que es lo más importante, y que seamos capaces de llegar al final del 2012 sin los problemas económicos que esta sociedad en general está pasando. Y pleno hoy de Diputación de Cádiz, el tema central, pedir la prórroga del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Tanto Partido Popular como PSOE, así como el resto de partidos, se han mostrado de acuerdo en que cientos de marineros pescadores se verán seriamente afectados por esta medida y hay que emprender soluciones muy pronto. Unanimidad del Pleno de la Diputación de Cádiz para reclamar la prórroga del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Una proposición pactada entre las formaciones presentes en el ente provincial, que está basada en el texto que también presentó el Partido Popular en el Parlamento andaluz. Tanto PP como PSOE como el resto de partidos han insistido en la necesaria unidad de todos para defender los intereses del sector pesquero de la provincia. Cientos de marineros gaditanos han tenido que dejar en puerto sus barcos, sobre todo de barbate. Donde no están dejando a la gente vivir ni a la gente respirar después de la crisis económica que estamos sufriendo, pues no lo están dejando respirar con estas medidas que se han tomado. La iniciativa aprobada hoy incluye además la petición expresa de que se compense el daño que se está causando a la flota andaluza y a las familias que dependen de esta actividad. Desde hace días no pueden salir a faenar a los caladeros marroquíes. El último pleno del año ha logrado aprobar por unanimidad nueve puntos del orden del día y en total han sido ratificados 15 de los 17 que se han votado. Se ha dado luz verde a los planes provinciales de carreteras para el año que viene que conllevarán 49 actuaciones con un presupuesto de casi 5 millones de euros. Y potenciar la unión entre universidad y las empresas es el objetivo principal del encuentro que se ha desarrollado entre UCA y empresarios. Una primera cita a la que han acudido más de 100 representantes de organismos y las principales empresas de la provincia. Además se han intentado fortalecer el espíritu emprendedor entre los estudiantes, los jóvenes. Potenciar los vínculos entre universidad y mundo empresarial y definir las bases y funcionamiento del nuevo marco de relaciones. Con estos objetivos básicos se ha celebrado el primer encuentro entre UCA y empresas. Un foro de marcado carácter técnico con el que se ha querido consolidar dos cuestiones que serán fundamentales a partir de ahora. Difundir la nueva normativa que establece que los universitarios deberán realizar prácticas curriculares en empresas, lo que implicará una oferta formativa y su calificación por parte de las empresas y presentar la nueva dirección de la UCA que coordinará estas actividades. Tenemos que empezar a funcionar y establecer un conjunto de mecanismos suficientes como para garantizar que nuestros alumnos puedan tener acceso a estas prácticas curriculares. Y finalmente lo que hemos hecho es una invitación a las empresas, invitación a trabajar juntos. A esta primera cita han acudido más de un centenar de representantes de instituciones, organismos y las principales empresas de la provincia. Más allá de las cuestiones puramente técnicas, los asistentes han coincidido en destacar la imperiosa necesidad, precisamente ahora en este escenario de crisis, de reforzar la formación previa en el mercado laboral de los futuros titulados universitarios. Este Real Decreto presupone la oportunidad de que el mundo empresarial se incorpore a la actividad docente reglada de la universidad. Yo creo que es una gran oportunidad para el mundo empresarial y una gran oportunidad también para la propia universidad, en la medida en que podremos o intentaremos que así sea, que nuestros alumnos salgan con una alta capacitación para el mundo del trabajo. Para luchar contra el desempleo es absolutamente necesario no dar palos de ciegos, sino que lo que realmente se oferta en la universidad pueda tener una aplicación luego a lo que las empresas vayan demandando. Entonces es importante que se vaya generando un conocimiento que posteriormente se aplique y tenga como objetivo fundamental y final el empleo. El encuentro ha servido además para fortalecer el espíritu de mayor implicación y compromiso en este objetivo común para que tanto la universidad como las empresas aporten lo mejor de sí en mejorar las capacidades de los futuros profesionales. Y hoy se ha presentado la nueva imagen de la web del Centro Comercial de la Ciudad de Cádiz. El objetivo es impulsar la imagen de sus asociados, facilitar las compras, acercar los productos a los ciudadanos a través de la red y fomentar las compras en las pequeñas y medianas empresas. Los contenidos estarán traducidos también en inglés. Una de las asociaciones de comercio del casco antiguo gaditano estrenará para febrero del próximo año su nueva imagen en Internet. El presidente de Cádiz Centro Comercial, Juan Tobar, ha dado a conocer esta mañana la nueva web corporativa www.cadizcentrocomercial.com que incluso servirá para poder realizar compras a través de la red en los distintos establecimientos asociados a este colectivo. El objetivo es impulsar la imagen de sus asociados, facilitar las ventas y crear otro canal de comunicación entre las tiendas y los consumidores que además podrán acceder a información de utilidad sobre la zona antes de realizar sus compras. Cádiz Centro durante estos años con distintas campañas se ha dado a conocer, creo que de forma eficiente y hemos promocionado el centro comercial. Pero quizás necesitábamos un par de herramientas idóneas. Una de ellas es la página web y el comercio electrónico que nos permite a nuestros posibles compradores adaptarse a las nuevas técnicas de venta de mercado. También dentro de esta campaña de acercamiento a los clientes Juan Tobar ha aprovechado la ocasión para presentar Un Día en Cádiz, el proyecto de una revista dedicada a los cruceristas que llegan a la ciudad cada vez en mayor número. Sobre todo para daros la enhorabuena porque hay una cosa que yo creo que como ciudad tenemos que destacar y es la voluntad permanente que tenéis de sumar atractivos a la ciudad y de difundirlos. Yo creo que hoy lo que hacéis es un acto importantísimo abrir dos ventanas nuevas para la ciudad, dos ventanas que muestren los atractivos. Lo habéis hecho además en dos formatos distintos. Los contenidos de Un Día en Cádiz estarán traducidos al inglés y a los idiomas más frecuentes entre los pasajeros de ese tipo de embarcaciones. Incluye información principalmente de servicio en la que los visitantes podrán encontrar tanto los horarios como los servicios y las ofertas de los establecimientos que están ligados a la Unión de Comerciantes Cádiz Centro. La película Las Constituyentes es un documental que trata de definir el papel de los que jugaron las 27 mujeres diputadas y senadoras que participaron en la redacción de la Constitución de 1978. Después de tener gran éxito en el Festival de Sevilla ahora quedan finalistas en los premios Goya. La alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez ha mostrado hoy su satisfacción. Ese fue el gran éxito de la transición española. La película Las Constituyentes, dirigida por la gaditana Olivia Costa, es un documental que trata de dibujar con trazo firme el papel que jugaron las 27 mujeres diputadas y senadoras que participaron en la redacción de la Constitución de 1978. Avalada por su éxito en el pasado Festival de Sevilla, la cinta aspira ahora a ser finalista de los premios Goya y mientras tanto prosigue su sendero promocional con actos como el Cayer se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con una mesa redonda en la que se habló del papel que jugaron las mujeres en aquella legislatura constituyente y también del camino que aún queda por recorrer en materia de igualdad. La alcaldesa de la ciudad Teófila Martínez fue la encargada de presidir el acto que contó con la presencia de la propia Olivia Costa. Yo creo que va a ser una de las películas que va a formar parte de lo que va a quedar después del 12 como los trabajos y las realizaciones encaminadas a que la celebración vaya más allá de lo que es lo festivo, sino que queden documentos gráficos y desde luego escritos de la preparación de este Bicentenario y de la conmemoración de este Bicentenario. Una pantalla instalada en el Salón de Plenos sirvió para la proyección de 10 minutos de las constituyentes, en concreto del tramo final de la película que resume el espíritu de un documental femenino que da la voz a las mujeres y que lo hace de forma plural con opiniones procedentes de prácticamente todos los rincones políticos del arco parlamentario de entonces y de ahora. Junto a los testimonios directos de las parlamentarias constituyentes la película reúne a aquellas mujeres con un grupo de políticas actuales. Ambas generaciones dialogan sobre el pasado, el presente y el futuro de la mujer. Del papel jugado y del que verdaderamente debe jugar y también del largo camino que queda aún por recorrer en la sociedad actual para que la igualdad sea completamente efectiva y real. Y presentado el segundo ciclo musical Cádiz en Navidad, una iniciativa de carácter benéfico que supone un completo destacado en las actividades navideñas de la capital. Presentado el programa del segundo ciclo musical Cádiz en Navidad, tras el éxito de la primera edición, este año se vuelve a repetir con seis actuaciones en distintos templos de la capital gaditana, donde habrá una primera explicación introductoria para a continuación celebrarse el concierto, donde se invitará a una aportación voluntaria por parte de los espectadores, cuya recaudación será destinada íntegramente a Cáritas Arciprestal de Intramuros. Que no solamente es cultural, sino que también queremos darle un matiz de compartir los bienes. Sabemos que estamos en Navidad, que estamos en una crisis económica que está superando los límites y las capacidades que tienen las cáritas parroquiales, que son muchas las demandas que estamos recibiendo y que estos días son días de que la gente toma más conciencia de que hay gente que lo están pasando peor que uno. El desarrollo de esta iniciativa benéfica supone un complemento destacado a la actividad comercial, de ocio y cultural, durante todas las fiestas navideñas, tanto los días propios de la Navidad como durante el final de año y a las vísperas de Reyes. Y muy especialmente quiero dar las gracias en esta ocasión también a los comerciantes de la ciudad por haberse implicado en un proyecto que entendemos también les puede resultar muy interesante, dado que los conciertos se celebran en unas horas en las que existe un ambiente de compras en el centro y también es muy importante apoyar al comercio en estos tiempos, que genera riqueza y que es muy importante para la economía de la ciudad. La oferta de conciertos con grupos diferentes y en las iglesias igualmente distintas de la ciudad busca atraer más público a las calles del casco histórico. Y creo que va a ser este segundo año, pero estoy convencido de que va a tener seguro muchísima continuidad y lo que queda realmente es invitar y animar a los gaditanos, a la gente de la ciudad, a que lo disfruten, pero también a aquellos que nos ven y que nos leen también en la Bahía de Cádiz para que vengan y que disfruten de Cádiz y también de la música en Cádiz. Un año más para el desarrollo de este ciclo colabora el Diario de Cádiz junto al Obispado y el Ayuntamiento de Cádiz y cuenta con el patrocinio de Cádiz Centro Club de Calidad y Onda Cádiz Televisión. En Deportes hablarles del Cádiz Club de Fútbol, hoy los de José González entrenaban con las vistas y las ilusiones puestas en el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Valencia. El Cádiz Club de Fútbol entrenó esta mañana a partir de las ocho y media en el Estadio Ramón de Carranza antes de emprender rumbo a Valencia para disputar el partido de vuelta de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey. José González realizó el último entrenamiento del año ya que después del partido se marcharán de vacaciones. La lista de convocados para este último encuentro está compuesta por Gonzalo y Aulestia en la portería, De Cos, Góngora, Vaquero, Goicochea, Yuste, Moque, Josemi, Ikechi, Ferreiro, Dieguito, Toti, Oscar Pérez, Juanse, Diony y Akinzola. Bueno, mañana es un día muy, muy, muy bonito para los jugadores. La verdad es que hoy era el entrenamiento de las ocho y media y estaban como castañuelas. Han disfrutado el entrenamiento de una barbaridad porque están en la víspera de un partido tremendamente atractivo a nivel particular y a nivel colectivo. Bueno, la posibilidad de jugar el partido en Mestalla con la idea de poderlo competir, de tener un resultado en la ida, bueno, ciertamente incierto, creo que les permite, bueno, poder disfrutar de este momento. El equipo salía rumbo a Valencia sobre las diez y media de la mañana, donde pernoctarán a la espera del partido que comenzará el jueves a las ocho de la noche en Mestalla. El árbitro del encuentro será el colegiado catalán Javier Estrada Fernández. Vamos ahora con la información del tiempo. Para mañana en la bahía de Cádiz habrá situación de estabilidad durante toda la jornada. Rota registrará los valores extremos en cuanto a las temperaturas, con los 18 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Los vientos rolarán de componente norte, de flojos a moderados, en el litoral atlántico. En la provincia los cielos estarán poco nubosos, con brumas en el interior. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado ascenso fluctuarán entre los 19 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 6 de mínima en Olvera. Los vientos serán del norte, flojos en el interior y del oeste moderados en el estrecho. El invierno arranca en Andalucía con cielos despejados y brumas con posibles bancos de nieblas en el interior. Las temperaturas mínimas sin cambio son en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado ascenso. Variarán entre los 20 grados de máxima y los 0 grados que registrará Granada. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en el interior y de poniente flojo en el litoral mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y queda clausurada la exposición con los trabajos del certamen Fernando Quiñones. En esta edición se han entregado 30 premios en sus diferentes categorías. Unos premios que fomentan la actividad artística en los más jóvenes. La delegada de Juventud del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, ha clausurado en el Centro Integral de la Mujer de la Plaza del Palillero la exposición con los trabajos pertenecientes al duodécimo certamen Fernando Quiñones. Sánchez fue entregando además los certificados a los jóvenes participantes que han realizado las 679 obras que han optado este año a los premios de esta edición, con algunos trabajos procedentes de Cuba, Colombia, Argentina o México, así como de toda la geografía española. Esta edición se ha dividido en 10 modalidades de participación. Animación digital, cómic, cortometraje, escultura, fotografía, graffiti, pintura, poesía, por rot y relato corto. Estos premios han estado organizados un año más por la Delegación de Juventud e Infancia del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración del Corte Inglés y la Asociación Cultural Universitaria UBISUM. Una exposición que clausura y otra que comienza, la de Manuel Blanco. Las obras de este artista la pueden admirar en la Sala de Exposiciones del Pópulo. Hasta el próximo 7 de enero se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Pópulo la colección pictórica Cádiz y la Mar, de Manuel Blanco Ramos. De temática principalmente marina, el autor busca captar la luz y el paisaje de Cádiz, a través de las formas de los barcos, siempre presentes en la mayoría de sus lienzos, ya sean en aspectos actuales, como el cano, escenas de la Gran Regata, o en el histórico, inspirado en cuadros de Trafalgar. La tauromaquia es otro de los espacios que trata el artista gaditano, en el que capta distintos esbozos de la llamada Fiesta Nacional. La muestra es de acceso completamente gratuita, en horario de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Y con esta exposición nos marchamos, mañana volvemos para contarles más cosas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.